¿Qué onda, racita? Soy Gloria Trevi y te voy a aprender aquí en Yahoo Música, con mi música. Gabriel Posada en la casa para Yahoo Música. Tenemos en la ciudad de Miami la visita de Gloria Trevi, que nos viene a presentar su nuevo álbum. Bienvenida y saluda a la gente de Yahoo Música. ¿Qué onda, racita? Un besote para toda la raza que nos está viendo y escuchando en este momento. Y efectivamente, estamos presentándoles el disco Una Rosa Blue Deluxe. ¿De qué se trata Una Rosa Blue y qué es esa combinación entre, de pronto, un nombre en inglés con español, algo de tu intención musical, con lo que te has inventado para esta nueva vida que tienes ahora? Fíjate que lo que pasa es que esta canción, yo la escuché, es una versión nueva de una canción italiana que ganó el Festival de San Remo en 1982. Pero la canción es bellisísima. La melodía es preciosa. Yo hice la versión de la letra en español y me identifiqué mucho con una rosa blue, algo diferente. El mundo le tiene miedo a lo que no entiende, aunque sea algo bello. ¿Y crees tú que el mundo te tenía miedo a ti de pronto porque no te entendía en ese tiempo? De repente, de repente no me entienden. ¿En otro tiempo? Y en este tiempo tampoco. Y en este tiempo tampoco. Unos sí, unos no. Bueno, y en este álbum tú has escrito cinco canciones de él, la producción con Sergio George, el hecho de salir a grabar a otros lugares, lo que has hecho en tu carrera, lo que ha aportado esto a tu disco. Cuéntanos de esa parte. Bueno, la producción fue padrísima porque trabajé con tres productores maravillosos, Armando Ávila, Sergio George y Bob Benoso. Entonces combinamos la producción latina tipo México, pop, rock, con un productor caribeño, como Sergio George, y con un productor latino, pero de Europa. Entonces, es un disco riquísimo, riquísimo musicalmente hablando. Casi, casi lo puedes oler y huele bonito. Lo escuchas, lo sientes, lo vibras. Yo creo que lo más importante de este disco es que puede formar parte de la historia de tu vida. Y con este disco te puedes reventar, como de repente me llamó una chava que está pasando por un divorcio y me dice, vaya, estoy aquí con mis amigas y te doy cinco minutos de esa hoguete. O sea, y ya superó todo, en vez de encerrarse la depresión y ponerse a comerse litros de helado, se vistió bonita y se fue a la disco a seguir con su vida. Y a enamorarse. A enamorarse, a continuar. Desde México te mandan a preguntar que, ¿cómo es una despedida perfecta cuando ves a una persona por última vez por cinco minutos? Tú, arriba. Y muy bien. Muy linda. Y esa persona... Jodida. Gloria Trevi y el Bravo Música. Bueno, y finalmente queremos preguntarte, la gira que está comenzando con este disco, ¿hasta dónde te va a llevar y a dónde sueñas llegar? Bueno, ahorita la gira está muy intensa, he estado trabajando mucho. El viernes y el sábado voy a estar en Guadalajara y en Manzanillo, en dos auditorios. Ya están soldados, gracias a Dios. Continuaré con la gira trabajando. Estamos armando lo que va a ser la gira también por Estados Unidos para presentar el concierto que está padre. Sí, 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 sí. Y hacia dónde voy, voy a lo que va a ser la celebración de mis 20 años de carrera, con el magno concierto que yo he soñado en mi vida. ¿Y cómo es el magno concierto que has soñado en tu vida? ¿Cuánta gente y cómo suena? Así está Dios Y suena A multitud Coreando canciones Que han sido parte de nuestras Historias de amor Canciones que han sido nuestros reventones Para levantarnos de las excepciones Ella es Gloria Trevi Con nosotros en Yahoo Música Y este beso es para todos los fans Toda la raza que ve Yahoo Música Gloria Trevi